¿Qué te parece todo lo que se vuelve a hablar de tu madre? Que dice que usaba la tarjeta de crédito de Ortega, que no pagaba la mitad de los gastos. Eso viene también de Gloria, ¿no? Vale, perfecto. Estoy llegando, ¿vale? Venga. Vale, vale. ¿Tú crees que Gloria no ha pasado página y vuelve a hablar de tu madre? ¿Qué te parece? Gloria, que seas feliz y que no joda a los demás. Sí, porque es esto. Vamos, que es una agua pasada, ¿no? Y eso se acordó, ¿no? Entre el maestro y tu madre. Yo no tengo ni idea, no te puedo hablar de algo que enoje. Juan José, no sé si has tenido relación últimamente, si has podido hablar con él. No sé si queréis una amistad, aunque sea por el padre de tu hermano. Bueno, tú a tu madre la ves feliz, ¿no? Oye, ¿te gusta el adiós? ¿Qué opinas de él? Porque sí que le conoces. Ya los dos muy felices. ¿Y algún consejo que les darías? Que esperen, ¿no? No me ven todavía, soy muy joven para darle consejo. Bueno, parece ser que tu madre se ha puesto... Sí, pero bueno, que esperen, ¿no? Un poquito, ¿no? Que se den un tiempo, que se conozcan más. Oye, si hay esa... No, Pino, lo vuelvo a decir. Para mí me pareció muy pronto y lo volveré a decir, lo volveré a repetir porque es lo que a mí me pareció. Oye, ¿y si se casan irás a la boda? Claro, habrá boda. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy ahí? ¿Vas a tener la oportunidad de ver a tu madre ahora que estás aquí? Bueno, ¿sabes que tu madre se ha puesto a la venta ropa de ella, ¿no? Para sacarse un sobresuelto. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo va tu profesión? Porque querías poner tu sanatorio, no sé cómo van las cosas. A veces falta mucho dinero para eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí está en mente, ¿no? Sí, ahí está en mente, pero todavía falta un poquito. Vas a seguir colaborando, ¿no? En televisión te vamos a ver. Llore todo lo que... lo que tenga ganas de hacer, la verdad. Y todo lo que se me presente en la vida, porque vida nada más que hay una. Así que... Oye, la que sí que te ha apoyado mucho en tus declaraciones es Rocío Carrasco. Dice que siempre sacas las uñas por tu madre, que es lo que tienes que hacer. O sea, no, una amistad, ¿no? Un entendimiento. Bueno, no, yo a Rocío la conozco solamente de una vez en Sárvarez, pero... Pues que ahí estáis muy bien, ¿no? Sí, sí. Ya como que te protege mucho. Sí, para mi parte sí, me cae súper bien. Hola, eh... Sí, estoy aquí, entrando en el parque, pero no me he dicho que es así, que no me lo veo. Bueno, Germán, ya no sé cómo ves colaborando a Gloria Camila. ¿Te parece bien todo lo... como colaboradora? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Te ha criticado mucho por tu trabajo en OnlyFan, no sé si quieres decir algo. Bueno, pues a mí me encanta mi trabajo en OnlyFan, invito a todo el mundo que está viendo esto, que se meta en mi página y que vea la foto tan bonita que tengo y que critiquen al que roba, al que chafa y al que mata. A mí que no me critique nadie. Tú defines tu trabajo, ¿verdad? Por supuesto que sí, y no es solamente un trabajo, es una plataforma donde yo subo imágenes, igual que Instagram, TikTok o cualquier tipo de plataforma donde se permite. ¿Están mejor las cosas con tu madre? ¿Están mejor las cosas con tu madre? ¿Te sigues hablando? ¿Están muy tensas las cosas? Mi familia, con ese tema, la verdad es que se sorprendieron mucho todos, pero bueno, es mi vida y lo aceptan y ya está. Hasta le enseño la foto a mi familia, sí. ¿Tu madre qué te ha dicho? ¿Están mejor las cosas con ella después de lo de la boda? No he tenido la oportunidad de hablar todavía. ¿Siguen las cosas muy tensas, Gemma? Espero que se calme todo un poquito y vuelve a hablar. Y nada, chicos, es que vas a estar, gracias, pero me tengo que ir porque es que pierda. Gloria Camila, lo que ha dicho Gloria Camila, ¿qué te ha parecido Gloria Camila? ¿Qué te ha parecido Gloria Camila? Gloria Camila, ¿algo que decirle? Gracias. Gracias.